... Podemos e Izquierda Unida sellan un acuerdo de cara a las elecciones generales que vea al PSOE como aliado para hacer frente al Partido Popular. De cara a los resultados de los próximos comicios, el pacto es muy importante porque puede modificar considerablemente los resultados del 20-D en cuanto a estas dos formaciones se refiere y, por consiguiente, el panorama general de las próximas elecciones. Sin embargo, de nuevo no ha habido entendimiento entre Podemos y el PSOE, en este caso ante la propuesta de la formación morada de concurrir juntos al Senado con el objetivo de desbancar al Partido Popular. El PP y Podemos han pagado un precio por su actitud durante estos cuatro meses de bloqueo político, pero uno mucho más que el otro. El PP se mantiene como primera fuerza política según el barómetro de abril del CIS, aunque retrocede respecto a su resultado del 20-D. La formación de Pablo Iglesias y sus aliados territoriales en Cataluña, Galicia y la Comunidad Valenciana se dejan tres puntos desde las elecciones de diciembre. En un reportaje sobre la situación de Cataluña elaborado por el medio internacional político, el presidente catalán señala que las elecciones del próximo 26 de junio no son decisivas para el proceso soberanista. El presidente de la Generalitat, Carles Puigdemont, ha descartado que las elecciones generales del 26 de junio sean un factor decisivo para el proceso soberanista porque considera que Cataluña ya se está emancipando del Estado español. Un nuevo fraude de la formación en Extremadura salpica a UGT y a comisiones obreras. 600 cursos, 10.000 alumnos y más de 500 docentes conforman el soporte documental que ha recabado la Fiscalía durante los últimos meses y que ha llevado a concluir que el fraude de los cursos de formación se extendió también a la comunidad extremenita. En el programa de hoy les daremos buena cuenta de las novedades en el caso, al igual que de las últimas informaciones respecto a la actualidad sobre el caso de manos limpias. Mientras que durante la primera legislatura de Rajoy, toda la acción de gobierno giró en torno al control de las cuentas públicas para cumplir con el déficit, parece que, de repetir Rajoy, el objetivo será diferente. Lo ha dejado bien claro el presidente del gobierno en funciones esta misma semana. Le importa mucho más, ha dicho, alcanzar los 20 millones de ocupados que reducir el déficit público. Estos son algunos de los temas que recogemos esta semana en Esa Actualidad. Bien, pues se incorpora a esta tertulia María José Majano. También llevábamos semanas sin verte. Bienvenida María José, gracias por acompañarnos. Hemos situado ya a María José en el punto en el que dejábamos el análisis del tema que nos ha ocupado durante la primera parte de esta edición del programa. Estamos siguiendo muy de cerca todos esos pasos que se están dando ya con respecto a los diferentes partidos que concurren como líderes a las próximas elecciones del 26 de junio. José María, estábamos precisamente en la negativa por parte del Partido Socialista a la propuesta de Podemos para ir juntos al Senado contra el Partido Popular. Bueno, ahora estamos, creo yo, en una fase de crearse el espacio correspondiente a las elecciones. Pero si miramos esto con un poco de perspectiva, en estos últimos tres años hemos tenido una pequeña revolución en cuanto al número de partidos que tienen posibilidad de llegar al Parlamento y tener un número apreciable de parlamentarios. Pero una vez se ha producido esta revolución, ahora mismo está todo otra vez estabilizado. No hay grandes fluctuaciones en las encuestas que se nos presentan. Un día sube un poco el PP, ahora el siguiente baja. Según qué encuesta sube uno, además se ve inmediatamente el sesgo de cuál es el periódico, de cuál es su tendencia favorable a uno u otro partido. ¿Qué es lo que pasa? Que Podemos es consciente de que si es posible llegar a un acuerdo con el Partido Socialista es porque ellos sumen el mayor número posible de escaños y el PP y Ciudadanos no tengan la mayoría, pues si no, no tienen nada que hacer. Si ellos son capaces de subir el número de escaños como pone de relieve las estimaciones que se están realizando gracias a la unión con Izquierda Unida, se van a plantar a lo mejor en 162-165 parlamentarios sumando al PSOE. Eso más la extensión de los puyolistas y los independentistas de un lado y de otro y tal, pueden tener el gobierno perfectamente. La jugada que han hecho, aparte de que Izquierda Unida, la verdad es que la pobrecita está de capa caída, la jugada que han hecho es una jugada perfectamente lógica, que incluso aunque Izquierda Unida pudiera pagar sus nóminas, sería razonable llegarlo. Con la cura ley y don, sabemos que se benefician en muchas circunstancias. Está clarísimo. Y es que toda esta unión va a facilitar, posteriormente, por mucho que diga el PSOE, que no se va a liar, puede facilitar un acuerdo de gobierno dentro de un par de meses. Con lo cual yo creo que ellos se han posicionado y pueden conseguir su objetivo. Yo creo que ellos pueden conseguir su objetivo con el Partido Socialista de gobernar dentro de dos meses. Brillante. En cuestión de segundos ha hecho todo un repaso, ya incluso sacando a colación temas que creo deberíamos detenernos y analizar. Por ejemplo, hay muchos que lo interpretan, al igual que José María, a esa coalición como un pasito más o uno menos, según se mire, de cara a ese gran frente popular, a esa unión entre Partido Socialista, Podemos e Izquierda Unida después de las elecciones. Luego veremos si es así. Claro que si lo volvéis a negar, no nos sorprendería que después cambierais de opinión. Por otro lado, fijaos, y a lo mejor lo ha hecho incluso también de manera inconsciente, José María vuelve a dar por hecho que si llegan a sumar Partido Popular y Ciudadanos mayoría suficiente, ya no hay nada que hacer porque gobernarían. ¿Creéis, después de ver que el único pacto que se ha firmado en estos meses ha sido precisamente el del Partido Socialista y Ciudadanos, que en el caso de volver a revalidar una mayoría el Partido Popular, pero suficiente como para que en suma con Ciudadanos pudieran gobernar Ciudadanos, daría ese cambio? Y la segunda pregunta sería, en caso afirmativo, ¿cómo vería el electorado de Ciudadanos un pacto con Partido Socialista en las primeras elecciones y ahora pactar con el Partido Popular en las segundas? Yo creo que es inevitable. Además me ha leído el pensamiento, lo que iba a exponer en mi intervención. La realidad es que la única posibilidad que hay en estas nuevas elecciones, y repito siempre lo de nuevas elecciones porque son nuevas elecciones, no es una segunda vuelta como pretende siempre plantear el señor de Podemos y Izquierda Unida, ¿no? En estas nuevas elecciones el Partido Popular va a ganar las elecciones, con más escaños que el Partido Socialista, evidentemente, por encima, muy por encima del Partido Podemos-Izquierda Unida, y Ciudadanos, el electorado de Ciudadanos, está bien claro que es un electorado de centro-derecha, socialdemócrata, por lo tanto, no vería nada bien, y de hecho, en las encuestas se está viendo ya, no vería nada bien que Ciudadanos pactara nuevamente, no con el PSOE, sino con el PSOE y Podemos. Ahí está el límite de Ciudadanos, no poder pasarse más de la socialdemocracia, digamos, un poco socialista, a meternos ya en el gran mundo comunista retrógado de hace 100 años que es Podemos. Voy a irme un poquito más atrás, no sé si os recordáis a Pablo Iglesias cuando decía yo con Izquierda Unida nunca iré, estos son casta, igual que puede ser el PP o puede ser el PSOE, y yo soy un partido nuevo, y ahí ha echado el 15M, y ahora otra vez, para darse el abrazo del oso, se van a la puerta del Sol a Madrid, los dos líderes, uno en quiebra absoluta, que es el señor de Izquierda Unida, Garzón, y el otro con una ganas de llegar al gobierno y de quitar, como decía Julián, el paso al Partido Popular, porque lo que pretende es ser partido y gobernar España, ya lo ha dicho en la intervención también de Izquierda Unida, voy a ganar el país, esto me recuerda a las frases típicas del año 36, hablando de otros tiempos ya que Dios quiera nos fueron otra vez a surgir, ¿no? Pero yo quiero poner un análisis más, ¿os acordáis que Podemos decía no a la casta, yo no soy como ellos, yo soy un partido nuevo, yo creo que se activan nuevas a la gente, porque, en fin, toda esta frase que este señor decía, al final no estaba de acuerdo con el tema, y hemos hablado mucho en este programa del tema del bipartidismo, el bipartidismo PP-PSOE, bueno, pues al final se va a crear un bipartidismo nuevo, y es el Partido Popular, Ciudadanos por un lado, que al final Ciudadanos, con el tiempo, después de estas elecciones, no sé lo que hará, si pactará o no pactará, o si dejará gobernar al PP con minoría, o si pactará con el PP en contra del Frente Popular de Izquierda, ¿no? Pero lo que dice que es cierto es que, al final, el señor Pablo Iglesias, que es al que me refiero, ha absorbido a Izquierda Unida, va a pretender absorber al Partido Socialista para crear un bipartidismo, completamente de izquierdas radicales, que sería Podemos con Izquierda Unida, que ya se la ha comido, y con parte de la electorada del Partido Socialista, porque el señor Pedro Sánchez, por cierto, por desgracia, es un censo de jefe, de candidato, ¿no? O sea, le está pasando lo que le pasó ya en su momento, en los últimos años, al señor Pedro González, con el tema del PSC, pues ahora le ha salido el PSC, le ha salido el PSV de Valencia, Ahí vamos, espérate adelante, César, porque efectivamente yo te preguntaba antes, Nacho, sobre esta cuestión, porque parece que puede ser una de las muchas manifestaciones que algunos analistas interpretan como demostración de esa división interna que existe en el Partido Socialista. Nos referimos de nuevo a esa propuesta, en este caso, marcándose como meta el Senado. El partido de Pablo Iglesias ha propuesto al Partido Socialista ir juntos para intentar conquistar esa segunda Cámara, importante, ahora no olvidéis, liderada, además con mayoría absoluta, por el Partido Popular. El PSOE ha rechazado este martes la oferta de Podemos de concurrir en una candidatura conjunta al Senado el próximo 26 de junio. Así lo ha comunicado el secretario general del partido, a quien Pablo Iglesias ha pedido que recapacite. Yo pediría al Comité Federal del Partido Socialista que considere nuestra propuesta, porque creo que es fundamental para el futuro del país evitar que el PP pueda bloquear el Senado, que pueda bloquear una reforma del Senado, y que ese Senado pueda poner dificultades a lo que tiene que ser un gobierno de coalición progresista, en el que estemos nosotros, en el que esté Izquierda Unida, en el que esté también el Partido Socialista y todas las fuerzas políticas progresistas. Y es que desde el PSOE no se fían del todo de los movimientos de Iglesias, y tampoco de la intención que tiene con su nueva coalición con Izquierda Unida. La coalición de Pablo Iglesias, lo que nos tiene que decir es si se va a sumar y va a colaborar con el cambio, o si por la ambición de Pablo se va a volver a frenar el cambio de Mariano Rajoy. Mientras tanto, desde el PP y Ciudadanos rechazan totalmente esta coalición. Que respeto lógicamente las decisiones, pero que es una coalición de extremistas y de radicales, y que no es lo que le conviene al progreso de España y a nuestro país. Finalmente, los que tenían un discurso de nueva política, un discurso de huir, de acumular nada más que siglas para conseguir llegar al poder, al final se han quitado la máscara y lo que hay es una vieja política que busca llegar al poder de cualquier manera, de cualquier forma. Ante estos dos últimos comentarios, Iglesias ha criticado el lenguaje siniestro y obsoleto y la agresividad que están empleando a su juicio los dirigentes del PP y Ciudadanos para criticar el pacto alcanzado con Izquierda Unida. Sin embargo, Ferraz ha ofrecido al Partido Socialista Valenciano acudir en conjunto al Senado, pese a la negativa de su secretario general. El PSOE vuelve a dejar claro por activa y por pasiva que no harán un acuerdo con Podemos para el Senado. El partido ya ha hablado muy claro ayer por la boca de su secretario general, nosotros somos un proyecto autónomo, y además, hombre, nos gustaría ver si es posible ya que Podemos se deje de enredos, porque dice, no, es que tenemos que tal para ganarles a Fulento, si a quién hay que ganarles a la pobreza, si a quién hay que ganarles a la miseria, al paro, a las necesidades que la gente tiene. Aunque no, cierra la puerta a compromiso. No hay más, no hay ningún planteamiento más, pero fíjese usted que la excepcionalidad podría venir en todo caso, se podría argumentar en relación con el gobierno de Valencia, cosa que me permite recordar que aunque algunos han recordado una y otra vez el gobierno de la valenciana, Podemos no está en el gobierno de Valencia. De momento desde Valencia nigan que se trate de una rebelión. Es que no hay ninguna rebelión, lo que hay es una posición política, una posición política bastante clara y bastante razonable, y que ayer la aprobó por unanimidad una comisión ejecutiva tan amplia como la del PSPB. Una idea que también dejaba clara la presidenta andaluza. No hay rebeliones y estoy convencida que siempre habrá diálogo entre los compañeros y haremos lo mejor para España, para Valencia, para Gómez, para todos los territorios. Mientras tanto, desde Podemos siguen pidiendo al PSOE que recapacite. Pero creo también que tenemos al alcance de la mano que el Senado no se convierta en una cámara de bloqueo, sino que el Senado acompañe ese movimiento histórico de cambio político. Por eso le hemos hecho esa oferta a Pedro Sánchez, que está basada en algunas de las cosas que los dirigentes territoriales del Partido Socialista nos dicen en varias comunidades autónomas y lo que le pedimos es que lo reconsidere. La suma de votos de los candidatos del PSOE, Podemos, Izquierda Unida y otras formaciones con las que estos partidos concurrieron el 20 de diciembre, le habrían arrebatado al PP un total de 15 senadores entre la Comunidad Valenciana, Aragón y las Islas Baleares, las regiones donde estas formaciones se plantean presentar una lista conjunta al Senado en las generales de junio. María José, ¿qué tienes que recuperar todavía con respecto a pactos frustrados y otros de momento llevados a buen fin? Y digo de momento porque no has estado a la primera parte, pero nos ha soltado un bombazo, Nacho, y es que según su opinión, esa coalición de Podemos e Izquierda Unida para estas elecciones no va a durar y se va a desintegrar incluso antes del 26 de junio. Vamos a ver qué pasa. Emociona hasta el final, Nacho. Eso sí. ¿Sabrá algo que no sepamos los demás, no? ¿O cómo? No lo sé. A los hechos nos repitimos. Toda la escandalera que se va contando. Es decir, que las propias bases están renunciando a las imposiciones desde arriba. Yo creo que la regeneración democrática empieza desde abajo hacia arriba, no desde arriba hacia abajo. Y lo que pasa es que están confundidos. Los militantes, he oído hace poco que los de Izquierda Unida, la militancia de Izquierda Unida había confirmado en un 80 y pico por ciento esa coalición. De 75.000 tenían que meter el botón con un dedo. Ya, ya, no. Y eran votos solamente 20.000, es un desastre. Si yo sobre eso no digo nada. Y tampoco digo nada sobre los resultados que puedan tener luego, porque vamos a ver qué opinan de ese pacto los electores. Porque una cosa es la militancia y otra cosa son los electores. Pero bueno, que la militancia de momento se está apoyando bastante ese pacto. Bueno, y eco, que está ahí en cuenta, porque sabemos cómo. Yo os añado un ingrediente más para que opinéis sobre todo, que vamos muy mal de tiempo. ¿Y qué opináis sobre lo que ha sido también titular rotundo? Y es que el Partido Socialista de Cataluña, el PSC, haya entrado directamente en gobierno con el actual de Ada Colau. Pues normal. Vamos a verlo. ¿Qué? La alcaldesa de Barcelona, Ada Colau, ha insistido este viernes en su apuesta por ampliar el gobierno de cambio con los grupos de izquierda, por lo que ha invitado a Esquerra Republicana a sumarse a un ejecutivo en el que también esté el PSC y también ha pedido a la CUP que reconsidere su negativa inicial. Así lo ha remarcado en rueda de prensa al día siguiente de aprobarse una modificación presupuestaria de 275 millones de euros con el apoyo de Esquerra Republicana, PSC y con la abstención de la CUP. Queremos hacer un gobierno lo más amplio, lo más fuerte posible para la ciudad, en beneficio de la ciudad. Y para eso interpelamos al conjunto de fuerzas de izquierdas con quienes ya hemos ido aprobando todos estos acuerdos importantes a nivel presupuestario. Invitamos a estas fuerzas a sumarse al gobierno de cambio de la ciudad de Barcelona. Colau ha afirmado además que han avanzado en las conversaciones con el PSC sobre su eventual entrada en el gobierno, en paralelo a la negociación de la modificación presupuestaria. Y Esquerra Republicana, que descarte incorporarse al Ejecutivo si también lo hace el PSC, apostó por abordarlo después de aprobarse las cuentas. Después de que el líder municipal de ERC, Alfred Vosch, instara a Colau este jueves a elegir su socio de gobierno entre la vieja política y la nueva, la alcaldesa ha destacado que es necesario hablar con todas las fuerzas de izquierda. En ese sentido le decimos a Esquerra Republicana que la realidad hoy en Barcelona ha cambiado completamente, que hay un gobierno de cambio liderado por Barcelona en común, y es a ese gobierno de cambio a quien estamos invitando a Esquerra Republicana para que se sumen. Sobre la CUP, la primera edil ha dicho que su equipo entiende que por el momento no estén dispuestos a entrar al gobierno municipal y ha garantizado que seguirán abordando el asunto y las políticas de ciudad, a la vez que la puerta para hablar del gobierno la tendrán siempre abierta. Sí, normal. José María. Yo lo veo clarísimo. Todos estos partidos que son tan radicales y que han surgido prácticamente de la nada en muy poquito tiempo, al final terminan normalizando su discurso porque si se pasan demasiado a la raya se pueden quedar fuera. No tenemos nada más que ver el ejemplo de Grecia que parecía que se iban a comer en el mundo, luego Europa le dijo tú para ahí el carro y cuando se han querido dar cuenta han arruinado el país porque lo tienen arruinado, tienen una deuda impresionante y tienen el mismo paro y los mismos problemas que tenían antes de que Chipras alcanzara el problema. Perdón, a lo mejor lo sorprendente no sería yo quien lo tilde de normalidad o lo contrario, además a día de hoy que es normal. No es que Ada Colau intente moderarse y aproximarse a los partidos centristas y democráticos sino que a lo mejor un PSC se acerque a Ada Colau. Bueno, vamos a ver. Yo te digo una cosa. Estar trabajando con los de la CUP eso debe ser una locura. Una cuestión de higiene mental. Tú imagínate tener que estar negociando con los de la CUP que te dicen unas cosas que luego lo vamos a comentar. El asunto de la tribu y tal. Yo creo que eso no. No nos podemos levantar sin hablar de la tribu. Te dicen unas cosas que deben ser muy difíciles para la Ada Colau. No te voy a decir yo que la Ada Colau va a ser una niña buenecita, que no lo es. Pero trabajar con los de la CUP debe ser terrible. Al final, ¿qué es lo que hace? Mira, vamos a sentarnos con la gente del PSC vamos a ver si estos de la gente del PSC no nos piden y nos toleran alguna locura de las nuestras pero nosotros tenemos que ceder a su vez y termina todo medio normalizado. Porque la ciudad de Barcelona es una ciudad importantísima. Las presiones que tiene la señora Ada Colau para poderse mantener en su silla tienen que ser terribles. Y al final, uno, es una cuestión de higiene mental. ¿Cómo vas a estar trabajando con gente tan dispar? Al final necesitas tú si quieres continuar en tu puesto a ver, un poco de estabilidad. Vamos a ver si podemos hablar de una forma sensata aunque sea las sensateces que para Ada Colau son sensateces que no son normales. Pero es que la CUP tiene tela. Y eso es lo que piensa la CUP pero ¿qué piensa el PSC para decir, sí, entramos en gobierno nada más y nada menos que con Ada Colau? Ese es el respeto que le han hecho los compañeros del Partido Socialista de Cataluña desde el aspecto de mirar por la mayoría que conformen el propio ayuntamiento. Creo que lo más importante de todo es que ese ayuntamiento de esa ciudad cosmopolita recupere la fuerza, el impulso no solamente industrial sino también cultural y también de derechos que lógicamente se han cercenado como consecuencia de la política del gobierno central. Pero vuelvo a repetir yo creo que el Partido Socialista de Cataluña como todos los partidos que están en los eventos queremos participar nosotros no queremos puestos nosotros sí queremos participar en el gobierno en el gobierno la manera de participar no pasarte a la barricada o pasarte al otro lado del Rubicón sino participar en acciones y en actuaciones del gobierno. Hombre, la oposición participa. Ya, pero la oposición siempre es muy fría es muy distante te gusta siempre el calor y el calor donde lo tienes es en el poder y el sombrío no nos interesa yo creo que lo importante de todo es participar en toma de discusión es un genio Nacho te puedo entender Nacho a ti personalmente que te conozco pero precisamente tu secretario general no ha demostrado para nada sabes ser una persona o sea se quería puesto y quería presidencia y como quería ser presidente del gobierno a toda la costa ha conseguido que nos gastemos 140 millones de euros en nuevas elecciones ¿vale? No, perdóname tú Perdóname tú El Partido Socialista ha tenido una cosa Ignacio te repito te repito el Partido Socialista no el Partido Socialista te estoy hablando de tu secretario general el señor Pedro Sánchez porque sí que hay varones con cierta con dos de frente que decía mi madre dos de frente ¿vale? por ejemplo tenemos a Page en Castilla-La Mancha Page ya ha dicho claramente lo que va a pasar en el Partido Socialista y es que si el señor Pedro Sánchez no consigue un solo diputado más a nivel nacional sino que según la encuesta va para abajo el Partido Socialista no tiene que dejarse de intentar formar gobierno con nadie lo que tiene que hacer es retirarse dar un medio paso para atrás que sería una cosa muy inteligible como dice bien Page y empezar otra vez a mirarse otra vez a sí mismo a ver qué está pasando aquí porque no podemos irnos a los extremos de Podemos ni podemos irnos a Izquierda Unida porque ya Podemos ya no es un partido nuevo es un partido comunista eso lo sabemos todo el mundo pero para qué ante la imagen de la gente parecía que era un partido de la gente joven del guay ya sabes de la juerga y tal no, no, no la política en primera edición es mucho más que eso y el Partido Socialista no puede estar codeándose con equipitos de tercera regional chicos ahora viene el momento en el que pego un acelerón y me tenéis que seguir por favor María José aparte de pactos y como vemos desacuerdos también comienzan las renuncias a candidaturas pero también los nuevos fichajes de hecho vuelve algún clásico ¿qué os parece la propuesta ya de Pedro Sánchez de recuperar a Josep Borrell y tener a Margarita Robles como número dos de su gobierno escuchen y opina analiza María José La lista del PSOE por Madrid ya tiene número dos será Margarita Robles un fichaje que supone el regreso a la política de quien fuera secretaria de Estado de Interior en el último gobierno de Felipe González así Robles ocupará en la lista el puesto de la secretaria de Estudios y Programas del PSOE Meritxel Batet que pasará a encabezar la lista del PSC por Barcelona tras la renuncia de la exministra Carma Chacón en la actualidad Robles es magistrada de la sala tercera de lo contencioso administrativo en el Tribunal Supremo entre 2008 y 2013 fue vocal del Consejo General del Poder Judicial a propuesta del PSOE además es miembro de la Asociación Jueces para la Democracia y mientras unos aterrizan en las listas otros se van de ellas es el caso de Luz Rodríguez quien tras comunicarle su decisión al secretario general socialista lo ha anunciado en su cuenta de Twitter asegurando que vuelve a sus labores como profesora titular de la Universidad de Castilla-La Mancha el pasado 20 de Rodríguez encabezó la lista socialista por Guadalajara pero a finales de abril anunció que renunciaba a repetir en ese puesto para cedérselo al secretario de partido de esa provincia Pablo Bellido tras el archivo de la causa judicial que había en su contra la dirigente había recalado en la lista de Guadalajara después de que Sánchez decidiera incluir como número 4 por Madrid a la exdiputada de UPy de Irene Lozano ahora Lozano ha renunciado a repetir en esa lista pero el puesto no volverá a ocuparlo Rodríguez María José pues vamos a ver a mí Margarita Robles y principalmente me parece un valor para el Partido Socialista evidentemente ahora tiene que fichar gente un poco a la desesperada porque obviamente el resultado que ha obtenido en los pasados comicios no ha sido el deseado y por lo tanto bueno pues tiene que introducir aquellas personas que él piensa que le puedan dar un mayor rendimiento en las urnas pero claro a mí todo esto bueno pues no deja de parecerme pues lo de siempre pues pura fachada o sea tú acabas fichando gente que va contigo en las listas pero finalmente el que dirige esto es Pedro Sánchez y por mucho que imagino que Margarita Robles habrá decidido ir en la lista en la candidatura pensando que ella puede aportar algo pues no sé qué puede aportar si quien tiene las riendas del Partido Socialista no acaba de ubicarse que es lo que estábamos diciendo y no acaba de centrarse con lo que tiene que ser la ideología del Partido Socialista entonces bueno pues yo no sé si les arriendo mucho las ganancias porque creo que pueden tener incluso bueno pues yo no sé si problemas dentro de finalmente si llegan a algún tipo de acuerdo bueno Ignacio quería hablar sobre este tema pero tiene que ser a la vuelta de publicidad has visto tú sabes que lo bueno se suele cebar así se crea emoción se hace esperar y luego ya volvemos con ganas hasta ahora dos segundos porque vas a hablar de lo mismo que ella de esta noticia ¿qué es lo bueno que ella? ¿qué es lo bueno que ella? ¿qué es lo bueno que ella?